Oiga, yo estoy muy feliz de estar con esa querida Oka Giner en este gran proyecto, un protagónico que me imagino lleno de retos. Sí, el mayor de ellos es aguantar el calor, porque terminamos con el pelo así. No, en verdad es una historia muy dura, muy linda. El protagonista regresa a luchar por todo lo que le arrebataron. Y mi personalista descubre que ha vivido siete años engañada. ¿Y habrá venganza? De mi parte no, yo soy todo amor, pero sí soy guerrera, sí no me dejo, sí soy luchoncita. Oye, ¿vas a llorar lucho? Creo que esa parte le toca más a Matías en esta ocasión, claro. Ah, está bien, que descanse. Sí, sí, verdad, que descanse, en verdad le toca un poquito más duro a Matías en ese sentido, porque toda la injusticia es con él. Yo vivo engañada, yo hasta que empiezo a ver la verdad, ahí sí le digo, compa, que ahí te voy. Oka, qué gusto verte y sobre todo haciendo lo que más amas, que es actuar. Créeme que estamos muy orgullosos de tu carrera y te seguiremos la guía como lo hemos hecho siempre. Por favor, por favor, orgullo sea. Nos vemos este lunes, 9.30 de la noche. Ahí nos vemos, 9.30, no se lo pierdan. Y les mando muchos besos. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!